Igual tengo que comer, pero así me siento un poco mal Ahora no pidió el Hyuga por el Easy Money Pues no, no sé, digo... También fue un torneo ayer supongo Y como le fue bien, creo quedó un segundo Ya dije, yo creo que descansa, ¿no? A lo mejor es por la escuela La vez pasada dijo que tenía clase ¿Pero es domingo? Pero aún así, ¿qué tal si tiene que estudiar? Yo tengo que estudiar Y es que ni siquiera estoy jugando ¡Pepto! ¡Pepto! Si, es el pesto, ¿no? Es un poco de 18 años ¿Vale? ¡Pepto! 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 ¡Ohhh! ¿Qué hizo? Dash Attack ¿Cuándo todavía hay agua desagrada? Dash Attack ¿Eso es el 2.0? Yo ya tenía mucho race Pero en realidad aquí tenía Yo ya lo estaba haciendo en Warrior Player Un chico de acá Pero regresaba con la moto O sea, lo metí así y regresaba así ¿Va a tu mamá? ¿Quiere que la compren? ¿Tú? ¿Pero cómo entonces quién va? ¿Qué estudias, Chris? Estoy estudiando posgrado de Estructuras Ya acabé mi carrera Estoy estudiando ahorita una especialidad Pero... Aunque sí está pesada la... ¿Es una baja de especialidad? Pues igual ¿Como hoy? No digo, como juego mili Y a veces gano un poquito de mili ¿Ves más de mili? Sí Ahí podemos ver a... ¿Quién es Garo? Creo que Garo es azul, ¿verdad? El otro es OG Sí Pues vamos a ver a Shujo O bueno, a Garo Con bastante ventaja Un stock de ventaja Parece que conoce bastante bien los Ditos Ya que... Ya que queda decir que... Jugar Ditos es diferente a jugar cualquier otra cosa Prócticamente es como jugar con tu alter ego ¿Está? ¿Ya la cabeza? ¿Te la rasta? ¿Le fue? ¿Le fue? ¿Es eso que va a ir a entrar? Ajá... ¿Si quieres ver? Sí Mili De la cara de armado Se quedó... Ángel ¿A dónde fue mamá? ¿Si fue? Tu padre de los Ditos es que Lo que te hacen a ti Tú se los puedes hacer a ellos Exacto Ahí te puede hacer un combo El clásico combo de los Opers a Opis Ajá Como... Pregúntale a Salem de los Ditos Creo que siempre le van mal Si Creo que nada más Unos cuantos torneos Se le fue bien Si Porque la mayoría... ¿Con qué jugadores de Mili te llevas chido allá en los Estados Unidos, Leo? Con Mew2 ¿Quién, güey? Ah, el PeePeeWoo El PeePeeWoo es la verga ¿PeePeeWoo? Luego pasan mis streams Y me dicen Nada más para decirte Y recordarte que eres bien verga, me dicen Que eres el Goat de dobles Y eres el Marth Goat Y que está contento de que jueguen Marth en otro juego Muchos Marth te apoyan Por ejemplo, La Luna, PMP Ajá, y es que les mama, güey Es como siempre he dicho, güey Marth atrae chicas, güey No conozco a una chava que no le prenda a Marth, güey Neto no, güey Neto voy a ir a Corea y voy a decir Ah, ¿qué juegas a Fox? ¿Qué juegas? Mart Jajaja Está muy cabrón, güey Vienes a jugar a Mart Te da otro estatus Y el Hungrybox, ¿qué opinas? Bueno... A Hungrybox la verga, güey ¿Y te llevas bien con él? Sí O sea, ¿no hablan mucho? No hablamos mucho, pero sí me apoya y sí, pues lo apoyo Sinceramente... Apoyas más a Plop Apoyo más a Plop, sí Me gusta más el estilo de jugar de Plop No solo el estilo, dice que es guapo No mames O sea, no me gusta su Fox Pero cuando ve a su Shig No mames, güey Es mi héroe, güey Neta la mueven a otro pedo, güey Los pinches Tech Chains que le hace a la Armada, güey Cómo mató a la hermana con Zelda No mames, lo hizo caca, güey Ah, sí Es lo mejor que existe el Plop, güey ¿Quién ganó la primera? Claro Yo creo que Armada va a tener... O va a pasar mucho tiempo para que le vuelva a ganar bien a este Plop Plop ¿Mierda? ¿Crees que la tiene de perder? O sea, Pitch Va a sufrir, ¿no? Y... Y si usa Fox Realmente No es como que tenga mucha ventaja armada Tampoco tiene mucho conocimiento del macho Es raro porque tu hermano Android para con... O Shig Pero de todas maneras Es una Shig muy diferente La mejor ¿Te dice? Sí, la mejor ahorita Yo tengo que ser el mejor Marley No me golo de Guapo No, pero si está otro pedo, güey Neta Plop, no, me prende, güey Ya lo oyeron, le prende Güey, muy cabrón, güey Ese Ian Kennedy estaba Vamos, Plop Bueno, pero volviendo al match Podemos ver a Garo otra vez con la ventaja Conociendo a los Vitos Me recuerda algo a mí contra Tweak Ok, veremos un Donkey Kong Un navallo, no lo sé Pero me recuerda Sinceramente conocer los Vitos Eso demuestra que eres un bastante buen jugador Porque no solamente juegas con tu mono por jugarlo Sino que lo entiendes y sabes atacarlo Más aparte matarlo Entonces lo que siento Siempre he dicho que Yo me considero una persona muy... Bastante buena en los Vitos Siento que... Aparte de que soy muy bueno copiando cosas xD De verdad estoy bueno ejecutando lo que me pueden hacer O sea, si... Por ejemplo, estoy jugando con el mejor Mario del mundo Ally Y me hace un combo super cabrón, güey Y me hace un combo super cabrón combo, güey Y yo digo, wow, yo también le puedo hacer ese cabrón combo Y así exactamente Dice... Dice que... Infinix Brava que le preguntó a Armada sobre ti Dice que eres bien vergas Armada Dijo que eres bien verga Sí, güey Sí, güey La Armada también Me acuerdo de la primera vez que puso que me iba a mí Que porque le recordaba a él, güey Y yo así de verga ¿Era malo? ¡Oh! ¡Ajá! ¿Armada era malo como yo? ¿Llegó siendo malo? No sabía No, también llegó rompiendo madres, ¿no? Los Estados Unidos Dicen que preguntaron en la Armada de su stream No, güey De su stream y dijeron que también eras bien verga Sí, lo que ya ahorita checamos y sí Y es que sí Sí, porque dijo Armada que como que se siente identificado con Leo Porque pues es un... Es un país diferente Llega a Estados Unidos Nadie lo apoya Primero O no creen en él Pero demuestra y al final de cuentas pues se gana al respeto Y... muy bien Claro, ganó otra vez Conociendo y taunteando el disrespect Diciendo no, yo soy el dueño de este personaje Conociendo que le puede hacer para matarlo Conociendo bastante bien a Mario Conociendo la DI que le puede hacer a sus combos aparte Pero esperen chicos, estamos haciendo algo mal Eso ni siquiera ha pasado ya Pero está bien No, pues sí, pero se debe narrar ahí No, sí pues, pero... Pero igual está retrasado O sea, eso está retrasado, ¿no? O sea, sí, pero se debe narrar sobre esta O sea, también me ha retrasado el audio y todo